Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Oscar Deniz y Ashley Ember. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ashley Ember se sorprendió por lo que escuchó sobre Oscar Deniz. Ashley Ember sorprendió a todos con las declaraciones que hizo sobre Oscar Deniz, quien recientemente ha salido a la luz con su vida privada. La prensa cubrió con frecuencia las relaciones pasadas entre los dos y la vida de Oscar Deniz. Sin embargo, las últimas palabras de Ember revelaron una vez más lo compleja que era su relación. Sombras del pasado. Mientras Ashley Ember compartió lo que escuchó sobre su relación con Oscar Deniz, llamó la atención sobre la profundidad de los acontecimientos. En particular, los altibajos en la vida privada de Deniz y las fluctuaciones emocionales que experimentó Ashley en este proceso fueron algunos de los detalles que atrajeron la atención de los medios. Ember dijo, los pensamientos y acciones de Oscar sobre mí siempre me han impresionado. Pero las cosas que he escuchado últimamente realmente me han sorprendido, dijo, revelando la complejidad de su relación. Confesiones sorprendentes. Las declaraciones de Ember sobre Oscar Deniz causaron gran repercusión en la prensa. Ashley declaró que Oscar compartió algunos secretos sobre ella y que se sorprendió mucho cuando se enteró de algunos de estos secretos. Para mí fue muy llamativo saber lo que él sentía por mí y lo que pasó. Lo que escuché muestra cuán profundas son todas las experiencias pasadas, añadió. Los sentimientos y el comportamiento de Oscar Deniz hacia Ashley y Ember ocuparon un lugar importante en la carrera de Ember. Sin embargo, lo que sucedió en esta relación hizo reflexionar a ambas partes. Las palabras que escuchó Ember ofrecieron una nueva perspectiva sobre cómo se formó su relación. Detalles que atrajeron la atención de los medios. Además de lo que dijo sobre Oscar Deniz, Ashley Ember también se refirió a cómo esta situación resonó en los medios. A veces las percepciones creadas por la prensa pueden ser diferentes a la realidad. Lo que me importa es mi verdad y mis experiencias, dijo, evaluando el tema desde su propia perspectiva. Luego de estas declaraciones, los medios comenzaron a producir nuevas especulaciones sobre la relación entre ambos. Especialmente lo que Ember dijo sobre Deniz recibió amplia repercusión en las redes sociales. Mientras los fanáticos se preguntaban sobre la relación de la pareja y los eventos pasados, comenzaron a pensar en lo que tales confesiones traerían en el futuro. Futuro y perspectivas. Con sus declaraciones, Ashley Ember no solo hizo un balance del pasado, sino que también dio algunas pistas sobre el futuro. Lo que viví con Oscar fue un proceso de aprendizaje para mí. Todo sucede por una razón, tal vez esas razones me ayuden a establecer mejores relaciones en el futuro, dijo, expresando como sus experiencias lo hicieron madurar. Aunque Oscar Deniz guardó silencio ante las palabras de Ashley Ember, se estima que este tema crecerá aún más bajo la mirada curiosa de los miembros de la prensa. Si bien los fanáticos esperan ansiosamente la respuesta de Deniz, también es motivo de curiosidad cómo afectará esta situación a la dinámica entre los dos. Conclusión. Las sorprendentes declaraciones de Ashley Ember sobre Oscar Deniz encontraron una amplia cobertura en la prensa y también se convirtieron en trending topic en las redes sociales. La relación pasada del dúo y sus efectos se han convertido en un tema de discusión entre fanáticos y seguidores. Las declaraciones de Ember proporcionan pistas sobre lo que pasó en el pasado así como sobre lo que puede pasar en el futuro. Esta situación entre ambos parece tener más repercusión en el mundo de las revistas. El hecho de que Ashley Ember compartiera lo que escuchó sobre Oscar Deniz creó un gran impacto no sólo en su propia vida, sino también en la sociedad. El surgimiento de tales relaciones y secretos reveló una vez más cómo afectan la vida de las personas. Se espera con impaciencia lo que sucederá entre ambos en los próximos días. Ashley Ember se sorprendió por lo que escuchó sobre Oscar Deniz. Ashley Ember sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas con sus últimas declaraciones sobre Oscar Deniz. Si bien la relación entre los dos años atrás todavía está en la agenda, las confesiones de Ashley sobre este tema atrajeron miradas curiosas. Sombra del pasado. Si bien Ashley Ember compartió los detalles de su relación con Oscar Deniz tan abiertamente por primera vez, provocó que muchos eventos que la pareja había experimentado en el pasado volvieran a aparecer en la agenda. Ember comenzó su discurso diciendo, saber lo que Oscar sentía por mí en el pasado realmente me sorprendió, y dio detalles sorprendentes sobre la complejidad de su relación y los sentimientos de ambas partes. Enfatizó especialmente cómo conocer los sentimientos y pensamientos de Deniz hacia él fue un punto de inflexión para él. Confesiones impactantes. Ember expresó las fluctuaciones emocionales que experimentó después de que Oscar Deniz compartiera algunos de sus secretos sobre sí mismo. Para mí fue muy llamativo saber lo que él sentía por mí y lo que pasó. Lo que escuché muestra cuán profundas son todas las experiencias pasadas, dijo Ember, explicando cuánto le afectaron las palabras que escuchó. Los cambios en la vida privada de Oscar Deniz y sus relaciones adquirieron una dimensión diferente a través de los ojos de Ember. La decepción que sentí cuando nuestra relación terminó aumentó aún más después de lo que escuché sobre él. Es imposible describir cómo me sentí durante este proceso, dijo, transmitiendo sus sentimientos sobre el pasado. Agenda de medios. Lo que Ashley Ember dijo sobre Oscar Deniz tuvo amplias repercusiones en los medios y las plataformas de redes sociales. Especialmente sus fans comenzaron a esperar con curiosidad para ver cómo se desarrollaría esta situación entre ambos. Las declaraciones de Ashley dieron lugar a nuevas especulaciones no sólo sobre su propia vida, sino también sobre la carrera y la vida privada de Oscar. A veces las percepciones creadas por la prensa pueden ser diferentes a la realidad. Lo importante para mí es mi verdad y mis experiencias, dijo Ember, y también criticó cómo la prensa pudo manipular esta situación. Expectativas y futuro. Con sus declaraciones, Ashley Ember no sólo hizo un balance del pasado, sino que también dio pistas sobre lo que podría suceder en el futuro. Lo que viví con Oscar fue un proceso de aprendizaje para mí. Todo sucede por una razón, tal vez esas razones me ayuden a tener mejores relaciones en el futuro, dijo. El silencio de Oscar Dennis tras estas declaraciones atrajo miradas curiosas. Mientras sus fanáticos esperaban ansiosos la respuesta de Dennis, hicieron varias predicciones sobre cómo se desarrollaría este tema. En particular, las revelaciones de Ashley generaron un amplio debate en las redes sociales y también allanaron el camino para nuevas especulaciones sobre la pareja. Reflexiones emocionales. Los cambios emocionales que experimentó Ashley Ember con respecto a Oscar Dennis también tuvieron un impacto en sus fans. Mis sentimientos hacia él son complejos, pero no debo olvidar cómo me moldeó este proceso, dijo Ember, explicando el viaje que representaron sus sentimientos hacia él. Más allá de lo sucedido y escuchado entre ambos, también llamó la atención sobre cómo las relaciones afectan y maduran la vida de las personas. Esta situación es una lección importante no sólo para Ember y Dennis, sino para todos los integrantes de la relación. En conclusión, las sorprendentes declaraciones de Ashley Ember sobre Oscar Dennis encontraron una amplia cobertura en la prensa y también se convirtieron en trending topic en las redes sociales. La relación pasada del dúo y sus efectos se han convertido en un tema de discusión entre fanáticos y seguidores. Las declaraciones de Ember proporcionan pistas sobre lo que pasó en el pasado así como sobre lo que puede pasar en el futuro. Como resultado, Ashley Ember al compartir lo que escuchó sobre Oscar Dennis creó un gran impacto no sólo en su propia vida, sino también en la sociedad. Con tales declaraciones se reveló una vez más la complejidad de las relaciones y su impacto en la vida de las personas. Se espera con impaciencia lo que sucederá entre ambos en los próximos días. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.